Continuando con la explicación de los chicos de ciencia de octavo grado, pues mi asistente, vamos a explicar el siguiente problemita que ustedes ven ahí en su pantalla que dice de la siguiente manera. Dos cajas A y B están atadas mediante una cuerda ligera y en reposo sobre una mesa lisa sin fricción. Lo primero que vamos a hacer, mi asistente, nos vamos a echar el dibujito, tenemos lo que es la mesa, las dos cajitas que haremos a continuación. Tenemos la primera, mi asistente, vamos a hacer la segunda por aquí. Ahí lo tenemos. Tenemos un saludo muy especial para todos los chicos que siempre están pendientes del canal Rugama. Ahí lo tenemos. Ahora dice de que están atadas mediante una cuerda ligera. Bueno. Aquí tenemos la cuerda. Y en reposo sobre una mesa lisa. En este momento las cajas se encuentran en reposo, chicos. Ahora, le voy a llamar yo, al de la izquierda, le voy a llamar yo la caja B. Y a esta le voy a llamar yo la caja A. Ahí lo tenemos. Y dicen de que tienen masas de 12 kilogramos y 10 kilogramos. Ahí lo tenemos. Pues, alguien podría decir, ¿y cuál de las dos es el que tiene 12 y el que tiene 10? Bueno, si nosotros leemos el problema, dice de que a la caja de 10 kilogramos se le aplica una fuerza horizontal de... Ah, eso significa que si aquí se le aplica una fuerza horizontal de 40 newton. Entonces, esta caja sería de qué masa. Aquí lo tenemos. Ya que a la caja de 10 kilogramos se le aplica una fuerza horizontal. Entonces, esta sería la masa que me asisten. La de 10 kilogramos. Y como decía mi abuelito, pues, por lógica, la otra caja es de 12 kilogramos. Así de fácil, ¿verdad? Así de fácil. Ahora, vamos a mover un poquito la cámara, mi asistente, que se me está moviendo. Ahí lo tenemos. Ahí, disculpen, chicos. Ahora, vamos a llamarle nosotros a esta masa, masa 1, y a esta la vamos a llamar masa 2. ¿Qué te parece, mi asistente? Porque nos habla de 2 masas. Ahora, si el problema nos dice, encuentra la aceleración de cada caja, quieren que calculemos lo que es la aceleración con la que se mueve en la caja, desde el momento que se le aplica la fuerza de 40 newton, si su masa es de 10 kilogramos y 12 kilogramos, respectivamente, cada una de ellas. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar esa aceleración? Bueno, aplicando lo que es la segunda ley de Newton, que ya ustedes saben de qué fuerza va a ser igual a masa por aceleración. Hay que tener presente lo que es esta ecuación o esa fórmula, como ustedes quieran llamarla, chicos. Ahora, pero no hay que perder de vista de que la fuerza, en este caso, ¿de cuánto es? Aquí lo tenemos. Bueno, ya ustedes saben de qué 40 newton, eso equivale a que ustedes digan 40 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Hay que tener presente eso, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a mover otro poquitito la cámara, mi asistente, que se no está moviendo por aquí. A lo mejor un zancudo que anda molestando por aquí, no se está moviendo la cámara, chicos. Bueno, pues, lo importante es que se vea bien, ¿verdad, mi asistente? Ahora, trata la manera de sostener bien la cámara y que no se mueva, chicos, porque a los chicos siempre les gusta que se vea bien el video, ¿verdad? Para que no se pierdan ningún detalle de la explicación. Ahora, continuando con la explicación, pues, teniendo ya lo que es la segunda ley de Newton, bueno, pues, vamos a sustituir datos, pero antes vamos a aplicar lo siguiente, mi asistente. ¿Cómo? Bueno, pues, si tenemos dos masas, ah, sencillo. Vamos a decir fuerza es igual. Bueno, y como tenemos dos masas, le vamos a llamar nosotros paréntesis a la masa uno, hay que sumarle lo de la masa dos. Así de fácil. Y esta suma lo vamos a multiplicar, ¿por quién? Por la aceleración. Ahí lo tenemos. Ahora, hoy sí, podemos decir sustituyendo datos. ¿De cuánto es la fuerza, mi asistente? Bueno, pues, aquí lo tenemos, que es de cuarenta kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Y esto es igual a qué? La masa uno, que es de cuánto? Ahí lo tenemos. Doce kilogramos más la masa dos, que es de cuánto? Ahí lo tenemos. De diez kilogramos. Y esto lo vamos a multiplicar, ¿por quién? Por la aceleración, que no sabemos, chicos, y es lo que vamos a calcular, ¿verdad, mi asistente? Ahora, decimos cuarenta kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es igual. ¿Cuánto es doce kilogramos más diez kilogramos? Ah, eso es veintidós kilogramos. Multiplicado por la aceleración. Bueno, ¿cómo vamos a despejar? Bueno, sencillo. Vamos a poner aquí, despejando la aceleración, tenemos lo siguiente, mi asistente. Este está multiplicando, va a pasar a dividir, por tal razón me va a quedar cuarenta kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Entre qué? Entre los veintidós kilogramos, ¿verdad? Por supuesto. Y este va a ser igual, ¿a qué? A la aceleración con la que se mueven las cajas. Entonces decimos, simplificamos los kilogramos y me queda lo siguiente. ¿Cuánto es cuarenta entre veintidós, chicos? Y eso le va a dar prácticamente uno punto ochenta y uno, ¿qué? Metro sobre segundo al cuadrado. ¿Qué significa eso? Eso significa que si nos decían, encuentra la aceleración de cada caja. Bueno, su aceleración es de uno punto ochenta y uno metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao. Chao.